Palomía, buenas tardes. Aquí estamos en otro video de su compa Betochas. Oiga, palomía. Le voy a contar una anécdota. Fue verídico. Limpiando frijol y contando anécdota. ¿Qué le iba a decir? Oiga, no. Resulta que... Cuando yo estaba con mi mamá, yo vivía con mi mamá. Y mi mamá me traía en friega. Me traía en friega. Lavando ropa. Lavando trastes. Beto, lava los trastes. Beto, lava la ropa. No hombre. Hasta eso que en eso sí. Pues por eso aprendimos todo. A lavar ropa. A lavar trastes. A todo aprendimos. A una que otra comida también sé hacer. De todo un poco. Mi carnal y yo. Somos hombres pero de todo se vamos a hacer. Ah, pues resulta que yo. Dije. Estoy harto de que mi mamá me ande. Me ande mande y mande para todo. Dije. Porque si no, que para la tienda, que esto. Dije. No me ha quedado otra alternativa. No me ha quedado otra alternativa. Más que casarme, dije yo. Me voy a casar. Para... Dije. Voy ya teniendo vieja. Se supone que ya... Te tienen que lavar. Te tienen que lavar los trastes. La ropa. Todo. Dije. Eso voy a hacer. Me voy a casar. Y resulta que me casé, palomía. Me casé. Y salió peor. Porque ahora... Lavo el doble, pues. Lavo más ropa y lavo más trastes. O sea que valió madre. O sea que es el consejo que les doy. A los que se piensan casar. No se casen, palomía. Así quédense mejor. No, mentira. Cásense si quieren. Cásense y... Y pues... Ahí llévense la chilo. Ahí les va ese consejo, palomía. Nos vemos en otro próximo video. De Secompra Betocha. Suscríbanse a mi canal. Las Ocurrencias del Betocha. Ahí les encargo. Dios los bendiga, mi gente.